¿Cada cuándo se instala aquí con su negocio? Cada año ¿Y cómo ve? ¿Cómo han sido los años? ¿Se han estado bien la venta? ¿Cómo se ha visto? No, casi, pues poquito, pero pues casi no Vamos a empezar ahora hasta el mero 12 de diciembre ¿Y qué esperan buena gente? Sí ¿Esperan que haya buena respuesta de la gente? Sí, es lo que estamos esperando, a ver qué ¿Ya cuánto tiene poniéndose aquí? Como ocho años ¿Ocho años? Ocho años Ayer nos acomodamos, desde ayer empezamos ¿Cómo han visto esos años, señor? ¿Las ventas? ¿Cómo se ha registrado? No, está muy baja ¿Sí? Más baja que otros años Aquí estoy haciendo las tortas ahogadas, ¿eh? Ajá Mire, ahí enfoque la patecina ¿Y qué vende, señor, de comida? Tortas ahogadas, tamales, chapanecos Y este... Y otras cosas, quesadillas gorditas ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí instalándose, señor? Todos los años ¿De hace cuánto? Póngale unos... 10 años, 8 años, por ahí Sí ¿Y cómo se ve gente? ¿Cómo se ve mucha gente? Viene, viene el mero día, viene, pero ahorita está muy bajo ¿Por qué? ¿Qué?